Con más a esta hora de la mañana, vámonos ahora con Yulisa Rivera hasta Ate. Ella se encuentra en compañía de un agente de la municipalidad, de un sereno que ha recibido un impacto de bala cuando intentaba frustrar un robo. ¿Qué se sabe de este caso? Ahí estamos viendo las imágenes justamente de Yulisa, ¿no? Son dos sujetos que estaban a bordo de una motocicleta, tienen el arma en la mano y se ve claramente el momento del disparo. Cuéntanos, Yulisa. Sí, Claudia, Pamela, buenos días. En realidad son estos dos sujetos que asesinaron a una persona en el distrito de Ate, muy cerca a Plaza Ate. Fueron los serenos quienes visualizaron estas imágenes a través de las cámaras de seguridad cuando huyen estos sujetos luego de asesinar a una persona extranjera. Inicia una persecución en el mismo distrito de Ate y es en esa persecución que estos dos sicarios que ya habían abordado una mototaxi de color azul, es que realizan disparos contra los agentes municipales que estaban involucrados en esta persecución. La misión era, por supuesto, atrapar a estos sicarios, ya que los agentes municipales habían visualizado el hecho delictivo de estos sujetos. Como ustedes ven, estos sujetos finalmente fueron capturados, pero luego de herir a uno de los agentes municipales que se encontraba en una motocicleta. Precisamente nos encontramos en la puerta de una clínica donde ahora mismo el agente municipal se viene recuperando. Verdaderamente ha sido un milagro que esta bala no haya afectado ninguno de sus órganos. Por eso, esta mañana vamos a conversar con el jefe de seguridad ciudadana de la municipalidad de Ate para que nos cuente un poco más a detalle de lo que ocurrió este fin de semana. Ha sido, como ya lo mencioné, una persecución que los agentes municipales visualizaron a través de las cámaras de seguridad. ¿Cómo así es que los serenos deciden seguir a estos sicarios? Porque nosotros sabemos que son agentes municipales que no están armados. Su vida es sin riesgo. Sí, muy buenos días. Efectivamente, el día sábado a las 20 y 40 aproximadamente, en un trabajo articulado que siempre tenemos las videocámaras con los serenos, es en ese trabajo articulado, las cámaras observaron que había habido una acción delictiva en la altura del puente Huachipa, por lo que avisaron a los serenos. Los serenos inmediatamente concurrieron al lugar y vieron la fuga de una moto lineal en forma sospechosa. Comenzó la persecución, estos delincuentes abordaron luego un mototaxi y se inició una persecución que terminó cerca en la avenida central, donde hubo disparos de armas de fuego por parte de estos delincuentes que logró herir a uno de nuestros serenos. Y lograron embestir a otros en su fuga con el mototaxi, de lo que ha resultado indudablemente un sereno con impacto de proyectil de armas de fuego y tres serenos con policontuzos por el choque con la mototaxi. Yo quiero resaltar que nosotros aquí en ATE hemos formado este grupo de intervención rápida ninja en esta gestión. Toda vez que, como usted puede observar, ATE por la construcción de la línea 2 del metro se ve súper congestionada el tránsito vehicular y las motos lineales tienen mejor desplazamiento y responden mejor a las urgencias y emergencias. Nosotros tenemos una capacidad de respuesta del 75% de 1 a 5 minutos de cualquier evento. Indudablemente que hay un porcentaje que no llegamos por ya capacidad logística o por lo accidentado del terreno. Esa es nuestra labor. Asimismo, nuestros serenos se encuentran preparados. Nosotros los hemos preparado con la Policía Nacional y con nuestro ejército peruano. Ellos tienen cursos en la Escuela de Comandos. Hemos sacado cuatro promociones con primeros auxilios, defensa personal, riesgos y desastres. Entonces están preparados y motivados además porque aquí todos los separativos los lidera nuestro alcalde Ede Cuellar Alegría. ¿Me permite entonces los agentes municipales están preparados para este tipo de situaciones como ya visualizaron en las cámaras de seguridad y como ocurrió este último fin de semana? Sí, están preparados para estas situaciones. Sin embargo, bueno, como usted sabe y como todos saben, ellos no usan armas de fuego. Por eso ese día han perseguido en su afán de lograr una captura o de alegrar que ellos puedan en esa fuga poder perder el equilibrio en la moto, poder perder el mototaxi y lograr su captura. Sin embargo, todos ellos iban premunidos de chaleco antibalas. Esta gestión ha comprado chalecos antibalas no para que hagan enfrentamiento a la delincuencia, sino para protegerlos en su vida. Precisamente de este tipo de situaciones. Pero algo que quiero mencionarles, Claudia Pamela, que a pesar que este agente municipal estaba protegido por este chaleco antibalas, la bala le cayó justo en una zona donde no cubría el chaleco antibalas. Pero ha tenido muy buena suerte, hay que decirlo, y él ahora se viene recuperando en esta conocida clínica en el distrito de La Molina. Los agentes municipales ahora están en alerta y los sujetos intervenidos. Así es, esperar, como bien dices, la recuperación de este agente y que desde la municipalidad se pueda seguir tomando las medidas necesarias para dejar cada vez menos vulnerables a sus agentes. Y ahora vamos a revisar otras imágenes. San Martín de Porres.